Judas, columna de Rafael Uribe para Los Irreverentes Inaudito que parlamentarios de partidos elegidos con un mandato diferente se salgan de la fila, violen los compromisos con sus electores, las bancadas del Congreso y negocien sus conciencias. Es tan haciabundo como la traición de Judas que negoció la entrega de Jesús con los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata, pero ante estos Judas fue un pobre pati hinchado, su traición hoy a lo sumo equivaldría a 300 dólares. Nada sucederá a estos honorables mientras estén en el combo, el teflón de la izquierda los salvará, pero en el juicio final será el crujir y rechinar de dientes. Los jefes de la U, el partido conservador y el liberal que habían respaldado al héroes criollo se dieron cuenta de que la mermelada repartida no era gratis, Estaba condicionada la aprobación de los proyectos del gobierno a pupitrazo limpio y sin chistar. Al proponer modificaciones a las propuestas por el cambio, Petro envió a su ministro de la diabetes a negociar directamente con los Judas agazapados de los partidos. Para ellos, llenar sus bolsillos está por encima del bienestar de la patria. En cambio, a los parlamentarios del pacto histórico no los criticó, están en lo suyo. Impone la ideología marxista-leninista en nuestro país como lo establecen los sumos sacerdotes del foro de Sao Paulo. No soy experto en cuentas políticas, ignoro si los votos de los voltearepas serán suficientes para el gobierno sacar adelante sus estropicios. Obviamente, si ocurre lo contrario, recurrirá a lo que sea necesario para lograrlo como lo hace con la reforma política enterrada en el Congreso. Ahora trata de revivirla a través de una tutela en lo que Petro es versado. Petro lo demostró para restituirse en la alcaldía de Bogotá de la que había sido destituido y, de no lograrlo, recurrirá a todas las formas de lucha, incluyendo movilizaciones, las que en el pasado practicó con lujo de talles. Algo parecido se empleará con la pensionalidad, salud, laboral, electoral y el rosario completo, que está o llegará al Congreso para su análisis y estudio. Petro no la tiene clara, su popularidad va en caída libre, hasta los muertos que votaron por él están arrepentidos, los empresarios están despertando, los grupos de indefensa de la democracia crecen día a día, los pobres, ante la inflación creciente y la carestía, están dejando de creerle, los conductores están confundidos con el alza de los combustibles, los viajeros varados en los aeropuertos, los aviones en tierra y los pasajeros caros no se la perdonan. La escasez de medicamentos le pasa factura, la inseguridad, bloqueo, acuartelamiento del ejército y la policía y el tratamiento con guante de seda a los delincuentes. Pate la creencia en la paz total, la tolerancia a la coca y la minería ilegal atemorizan, la indiferencia con los soldados masacrados desgusta, los tercos inmunitarios se escandalizan, los trinos, la salvación del planeta, los galimatías en actitud de algunos funcionarios le hacen mella y Francia, la de malas con su odio y convertida en nueva rica le hace enorme daño. Este país es decente y la anestesia está desapareciendo, esperamos que despierte. El rincón de Dios, cuando ya no puedas más es el turno de Dios, ten fe para ver lo invisible y confiar en lo imposible que se hará realidad. A mis lectores, feliz Pascua de Resurrección.